¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este día. De nuevo hoy, Monday, lunes, vamos a retomar todas nuestras actividades y empezar con toda la energía con nuestra clase de escritura conmigo, Miss Natalia. Bueno, pero primero quiero que te levantes allá casita de tu silla y empecemos con la canción de Buenos Días. ¿Listo? ¿Te parece? ¡Muy bien! Vamos a hacerlo. Por acá tengo el sol, porque el sol ya salió, ¿cierto? Vamos a cantar la canción de Muy Buenos Días a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estrecha mi mano, estrecha mi mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora que ya nos saludamos, vamos a hablar del tema de hoy. Hoy en nuestra linda clase de escritura vamos a seguir repasando nuestro nombre. Y para eso tengo una actividad muy linda. Pero antes, ¿por qué no cantamos la canción de los nombres? ¿Te acuerdas? Muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo sé que tú tienes un bonito nombre, si tú me lo dices me lo aprendo rapidito. Yo sé que tú tienes un bonito nombre, si tú me lo dices me lo aprendo rapidito. Muy bien. Para nuestra actividad de rompecabezas de tu nombre vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar palitos de helado, de paleta. ¿Listo? Vamos a necesitar algunos de estos palitos, pintura, cinta, marcadores y mucha alegría. Vamos a iniciar. Ve corriendo por tus materiales y acá te espero para iniciar con la actividad. Entonces, ya que tengamos nuestros materiales, vamos a iniciar. Vamos a necesitar la cantidad de paletas, ¿cierto? De palitos de paletas, según las letras de tu nombre. Por ejemplo, yo acá en esta hojita tengo escrito mi nombre. Como puedes ver, mi nombre tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete letras. Entonces voy a tomar siete palitas. El número de palitos, según la cantidad de letras de tu nombre, para esto los papitos nos van a ayudar. Vamos a ponerlas sobre la mesa y vamos a pegarlas con cinta. Ya te voy a mostrar cómo para que veas y te quede igual a mí. Ponemos los palitos, los juntamos y tomamos un trozo de cinta, más o menos de este tamaño, por ejemplo, para poder unirlos. De esta manera. Aquí tenemos el trozo de cinta y lo vamos a pegar rápidamente. Muy bien, muy bien. Al pegarlo, ya te voy a mostrar. Al pegarlo nos va a quedar esto. ¡Tan, tan, tan, tan! Ya veas, pegué aquí un poquito la cinta y por este lado es que vamos a empezar a trabajar nuestro rompecabezas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vamos con la ayuda de los papitos que nos escriban el nombre en una hojita, vamos a tomar un lapicero, un marcador y vamos a imitar nuestro nombre en cada uno de los palitos. ¿Listo? ¿Listo? Yo acá tengo mi nombre y lo voy a escribir aquí abajito. ¿Listo? De la siguiente manera. Entonces lo vas a escribir tú, porque tú puedes hacerlo bien bonito, bien hermoso. Mira, acá abajito ya escribí mi nombre. Mira. ¡Guau! Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a tomar un poquito de pintura del color que te prefieras. En este caso, yo voy a utilizar este color rojito. Vamos a escribir acá encima de los palitos, acá, grande, la primera letra de nuestro nombre. En este caso, ¿cierto? Así que vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer esta y tú haces la primera de tu nombre. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a hacer? Con los deditos. Entonces, tomamos la pintura del dedito. Con la pintura. A ver, te voy a mostrar. En el dedito. Trata de imitar tu letra. Bien bonita. No te tiene que quedar perfecto. Lo importante es que puedas hacerlo bien bonito con tus propios deditos. Bien. ¡Tata, tata, tata! Así me quedó mi letra. ¿Cierto? Muy bien. ¡Guau! Mi letra es una N. ¿Cuál es la tuya? Muy bien. Estaba el desecho bien bonito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a pasar a decorar. Vamos a decorar con marcadores o con la misma pintura lo que tengas a mano en casita. Yo, por ejemplo, acá tengo unos marcadores color blue. Voy a hacerle acá unas... Una especie de nuevecita. Muy bien, mis amores. Una vez ya lo hayamos terminado, va a quedarme algo así. Algo único así. Mira. ¡Guau! ¡Qué lindo rompecabezas con la letra de mi nombre! Y con mi nombre aquí abajito. Como puedes ver, yo hice unos caraciositos, unas florecitas, les puse muchos punticos. Tú lo puedes decorar como quieras, de los colores que quieras, ¿listo? Lo importante es que te guste mucho a ti. Cuando ya se haya secado, vamos a quitarle la cinta que le colocamos atrás, ¿listo? Pero solo cuando se haya secado. Ya te voy a mostrar. Muy bien, mis amores. Entonces, acá tenemos los palitos ya con la pintura seca. Ya les quité la cinta y los desorganicé. Y acá tengo la hojita con mi nombre. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a tratar de armar el rompecabezas siguiendo las letras de tu nombre, organizando estas letras que hay acá abajo. Entonces, por ejemplo, para mi nombre, entonces empezamos con la N, seguimos con la A, está por acá. Vamos uniendo así. Después seguimos con una T, que es esta que está por acá. La vamos uniendo. Muy bien. Después seguimos con otra A, que es esta que está por acá. La vamos colocando muy ordenadamente. Mira, ¡guau! Ya ves que se está formando. Después seguimos con esta, que es la L, que es como un palito. Acá está. Después seguimos con la vocal I. Entonces, vamos a colocar la vocal I. Vamos, ¡guau! Y por último, la vocal A, que es una vocal nueva que ya te voy a enseñar. Listo, mis amores. Cuando hayas acabado, mira. ¡Hombre! Con tu letra inicial. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a jugar muchas veces, a desordenar los palitos, y a volverlo a armar muchas veces, mirando las letras de nuestro nombre, para que te la puedas aprender súper bien. Muy bien, mis amores. Espero les haya gustado muchísimo este rompecabezas. Que jueguen mucho y se aprendan muy bien su nombre y todas las letras. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en otra actividad de escritura. ¡Bye, bye, mis niñas!